Y para eso tenemos una experta. Le vamos a dar la bienvenida desde Nicaragua a través del Skype a la Madre Valladores Religiosa de la Pureza de María. Madre, voy a pedirle de entrada que nos ayude a corregir cómo se pronuncia su nombre. Es Cisquia, ¿está bien? Cisquia. 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 Bueno, Madre Cisquia, bienvenida. Levántate, Bolivia. Es un placer tenerla en el programa. Muchas gracias a ti por haberme invitado. No, de verdad, para nosotros es un placer tenerla y conocer un poquito sobre este tema en las redes sociales. Ya en una primera ocasión estuvo con nosotros la madre porque es una de las más seguidas y que tiene mucho trabajo en las redes sociales. Ella se encarga de utilizar mucho Twitter. Y es por eso que la hemos invitado para que nos explique un poquito sobre este tema. ¿Está bien informar a la gente sobre un perdón de los pecados vía Twitter o es una indulgencia? ¿Cómo funciona esto? En realidad lo que dice el decreto es indulgencia. Indulgencia. Y la indulgencia no es el perdón de los pecados propiamente, sino el perdón de la pena. Un pecado, dice, según el derecho canónico, se compone de culpa y de pena. La culpa la perdona la confesión y la pena la perdonan las indulgencias, los sacrificios, la oración, la caridad, la solidaridad, practicar una obra de misericordia. Y en este caso, la indulgencia que va a dar el Papa es indulgencia plenaria. Significa que se borra la pena de todos los pecados cometidos hasta ese día. Pero para ello, el Papa pone unos requisitos. No es así solo por seguirlo, nada más. Sino que el decreto pone claramente que se tienen que continuar los requisitos habituales para poder conseguir la indulgencia plenaria. Madre Sisquia, ¿esto va a funcionar absolutamente para todos los pecados? ¿La gente va a poder entenderlo de esa manera? Sí, lo único que es necesario que se den los requisitos que habitualmente el Papa pide para la obtención de la indulgencia. Y los requisitos son precisamente haberse confesado en ocho días antes o ocho días después, el haber comulgado en esos ocho días antes o ocho días después, o sea, o antes o después, y también en haber hecho una oración por las intenciones del Papa. Madre, ¿qué tan importante es para el Papa Francisco este mundo de la tecnología, las redes sociales? Porque conocíamos que el Papa era muy tuitero. Entonces, hay una relación muy cercana con la juventud, con la gente que ahora utiliza su iPhone, su tablet para expresar lo que siente. El Papa Francisco ha resultado más tuitero que el Papa Benedicto, porque el Papa Benedicto tuiteaba más o menos solamente los miércoles y dos o tres tuits nada más. En cambio, el Papa Francisco tuitea todos los días y más de una vez al día. En muchas ocasiones nos sorprende hasta dos o tres tuits en un día. Y además tuitea cada día. Entonces, nos ha sorprendido porque el Cardenal Bergoglio no tenía Twitter. Sin embargo, ahora sí tiene Twitter como Papa y no solamente lo tiene, sino que lo usa mucho más que Benedicto XVI. Madre, ¿usted encuentra que esto es beneficioso para la iglesia? ¿Usted encuentra que el mezclar, combinar o valerse de la tecnología es muy beneficioso para acercar a la iglesia, especialmente con la juventud? Claro que sí. Es muy valioso. De hecho, las indulgencias, por ejemplo, ya se daban a través de televisión y a través de radio. La novedad es que ahora también se va a dar a través de Internet, porque no es solamente a través de Twitter, sino también a través de las APPs, las aplicaciones que se han hecho específicamente para la Jornada Mundial de la Juventud y para el Papa, para dispositivos con Android y dispositivos de iPhone y de iPad. Entonces, evidentemente que acerca la figura del Papa a toda la gente que está en ese mundo, en el continente digital, que llamaba Benedito XVI y que nos gusta seguir llamando a la mayoría de los que estamos metidos ahí. Eso abre una cercanía, se puede seguir muy de cerca. Ya le digo, no solo con Twitter, sino también hay una aplicación que se llama T-Pop, que puede uno seguir en directo todo lo que el Papa está haciendo en Roma o en el lugar donde se está moviendo. Y eso es muy bueno, porque no solamente hace falta estar con la televisión, si uno no está en la televisión, puede estar siguiéndolo desde cualquier parte del mundo donde uno se encuentre. Bueno, madre, usted ha tocado un punto importante, poder seguir al Papa en todas las actividades, y esa actividad va a regenerar este lunes, esta semana, y que ya está generando mucho movimiento en Sudamérica, especialmente en Brasil. ¿Qué le podemos decir a la juventud de Sudamérica, de Latinoamérica, que va a vivir ese encuentro del Papa Francisco con las juventudes a partir de este lunes? Mira, yo estuve en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid de 2011 y fue inolvidable. Estoy segura de que esta Jornada Mundial de Brasil va a ser también inolvidable. Para los que ya han asistido a otras, no hace falta decir nada, porque lo saben cierto, pero para los que todavía no han asistido a ninguna Jornada Mundial de la Juventud, no saben lo que se pierden y yo les animo a que por poco que puedan que asistan, que acompañen al Papa en esos días, porque van a recibir una experiencia que les va a cambiar y les va a marcar la vida. Es muy emocionante y impacta muchísimo poder compartir con millones de jóvenes reunidos con el mismo fin, que es hacerles saber al Papa que están con ellos y a la vez estar abiertos a lo que el Papa pueda transmitirles, que siempre va a ser palabras de optimismo, palabras de esperanza y de compromiso, porque no nos serviría de nada la esperanza y el optimismo si no hay un compromiso luego con la vida. Madre, muchísimas gracias, gracias por haber aceptado este contacto desde Nicaragua. ¿Qué hora tiene usted en Nicaragua, por favor? Son las seis, ahora mismo son las seis y cuarto de la mañana. La hicimos madrugar mucho, muchísimas gracias. Madre, muchísimas gracias y un beso a la linda gente de Nicaragua que es de verdad muy cálida. A la distancia y algún día sería lindo tenerla acá por Bolivia, Madre. Muchas gracias, muchas gracias. Yo encantada de estar en Bolivia también. Bueno, perfecto, gracias. Con nosotros la madre Sisquia Valladar es religiosa de la pureza de María que nos hablaba acerca de esto que es la simbiosis, la tecnología que a veces se hablaba que alejaba al joven de muchas actividades, mucha introspección, todo aquello, pero ahora no que lo acerca a la parte religiosa. La madre Valladar tiene más de 13 mil seguidores en Twitter. ¿13 mil seguidores? 13 mil seguidores en Twitter. Ella utiliza mucho el Twitter para llevar a la gente la palabra de Dios además de criterios muy interesantes. Les recomiendo seguirla a la madre, pero queremos mostrarles lo que acaba de twitter el Papa Francisco hace dos horas. A ver, acá lo tenemos. Ahí vamos a mostrar, por favor, el Papa Francisco dice. Muchos de ustedes, queridos jóvenes, han llegado ya a Río y otros muchos están llegando en estas horas. Nos vemos allí dentro de tres días, decía en el último Twitter que tenemos justamente del Papa Francisco. A las cinco de la mañana. ¿Y ahora cuántos retuits ha tenido? Ha tenido 1566 y favoritos 552. Y esto lo puso el Papa Francisco. Exactamente. Y muchos jóvenes lo están esperando. Y esto lo están esperando. Gracias.